y justamente comenzaron las clases y los primeros más evidentemente empezaron hace unas y media y media en la escuela privada pero ya todo el mundo sabe en la escuela pública que empiezan el lunes por lo tanto a esta altura de las circunstancias tenía que ir a comprar los objetos que son imprescindibles para los primeros días estoy hablando de cuadernos carpetas hojas biromes etcétera bueno no hay nadie en la en estos lugares donde hay todos ese mayorista donde están los mayoristas en todo el barrio de 11 el barrio de 11 es una multitud entrando en lugares donde se está comprando los artículos en una depresión y tenés que ir a los mayoristas del mal alternativo a mí me da una depresión cuando veo la gente el último día de clases haciendo la cola es más me da depresión cuando veo la gente que vuelve de vacaciones y después de boludear y todo dice uy tengo que comprar las cosas para el colegio se acuerdan el último día cc la mamita y papi y después de que correr hay amontonamiento parte de una cosa los colegios dan la lista en diciembre para que vos tengas tres meses para poder comprar siempre en diciembre están con el tipo de la y bueno quien se va a ocupar de comprar además lo compra más barato en diciembre obviamente no claro sí pero es lo último que dejan de cantar claro no viste que los argentinos una que a ver es una constante de los argentinos si señor el jueves subo al colectivo y una madre una madre hablando por decirle así madre y argentina hablando con otras y con el pelo si ayer no le dejaron entrar a fulanita que no me acuerdo el nombre de la nena por el inicio y por qué y porque el padre el padre no pagó 30 mil pesos que debe pero a ver yo estaba pensando yo no me iba a meter y ella le explicaba este hijo de regma de papá no pagó y la nena fue con el uniforme y llegó y no lo dejaron entrar dice y me tuve que ir pero pero vos que sos la mamá no te enteraste no además pagarlo vos que yo la mamá si no pero el padre aparte o sea si el padre no lo paga la nena pasa papelón pero aparte alguien se pone en el lugar de esa nenita que fue a empezar el colegio y no vos sabés que esto queda marcado para la nena pero obviamente para adelante de los compañeros con la alegría de un nene en primaria porque si no no lo va a decir de esa manera de entrar y vos que sos la mamá del colegio no te habrá mandado alguna certificación imagino antes de que te des cuenta de que la tenías que llevar ahora viven así no no pero la mamá seguro se fue de vacaciones tiene dos mucama la casa así el argentino sé qué pasa ya te dije todos hasta los pobres quieren ser ricos y los únicos bien como ricos son los ricos el resto somos todos laburantes y si no lo querés entender no lo entiendas pero los mira el rico no dice cuánto me cuenta el pasaje se me voy a tal lado entender el rico no dice cuántos cuotas me da dice tráeme ese auto a casa el rico no tiene el estilo de vida de los piojosos que somos nosotros entonces tengo que admitir si vos no te podés comprar un mercedes cero que uno o otro por teléfono y decirle a Dietrich mandame el último mercedes en gris y ponérmelo en casa que yo me voy a punto de este cuando vuelvo lo quiero usar si vos no tenés la capacidad de levantar un teléfono y decirle al marinero preparar el barco que salgo a las 10 si vos no tenés la capacidad de levantar el teléfono y decir al piloto prepararme el avión que me voy a miami si vos no tenés esas capacidades sos pobre como yo y como vos entonces no nos juguemos a ser ricos no querramos ser ricos porque por tener el último apple de 27 pi no sos rico si pero aparte lo pagaste en 150 cuotas sos un boludo con un teléfono sos un boludo con un plasma sos el boludo con 10 días en las tonilas no sos rico no te creas que porque te entregaron el último reno cero sos rico y no andes poniendo el culo para arriba como decían ay dejáme... sos pobre sos pobre los ricos no te registran los ricos son los que no tienen tarjeta que mandan al secretario a pagar porque no tocan plata los ricos los ricos no preguntan cuánto cuesta los ricos no son como vos que pide 10 cuotas los ricos no se fijan cuánto está la carne y esos son muy poquitos en la argentina entre lo que está macri son muy poquito el resto somos pobres entonces tratemos de no vivir como los ricos porque vamos a vivir sufriendo y endeudado y si la nena rica va a un colegio de ricos no mandes a tu hija porque cuando todos los chicos se vayan de viaje egresado a suiza vos a tu nena tenés que mandar cuatro días a la casa de la abuela que vive en pergamino